No la pienses esta noche, tengo ganas de comerte Y complacer tus deseos Tu cuerpo es mi adicción, en mi cama los dos, perdiendo el control No lo puedes negar, tu mirada pide más Lentamente te toque, en mi cama te provoque Solo déjate llevar, no te arrepentirás cuando te haga el amor Ella es fenomenal, cuando camina me pone mal Cuerpo es cultural, cosa tan bella a lo natural Ella provoca comer la toa, empezando por la boca sin censura Mami te invito a pasar una noche de travesura Junto en la cama vamos a hacer locura Por si no quiere apagamos la luz y lo hacemos a oscuras Siente la vida, vamos mi niña Rompe la fila, eres prohibida Voy a hacer que sienta placer Esta noche eres mi guerra No lo puedes negar, tu mirada pide más Lentamente te toque, en mi cama te provoque Solo déjate llevar, no te arrepentirás cuando te haga el amor Tu cuerpo es mi adicción, en mi cama los dos, perdiendo el control Disculpe que le diga que me gusta demasiado Eres como un sueño que me lleva a lo alto Viajando, volando hacia lo infinito Eres como una historia y mil estrellas del cielo Buscándote donde tú estás Quiero tener tus besos ya Buscándote donde tú estás Quiero tener tus besos ya Sigo buscando la manera pa' decirte que es amor En tu mirada noto eso y sé que es lo mismo Te gusto y tú me gustas, fácil de decirlo Dime la verdad que no quiero fantasía Dime lo que tú quieres, dejemos la ironía Te prometo fantasía y una noche de mil horas La mejor que tú tendrás dentro de la habitación Es amor lo que tú sientes y vas perdiendo el control No lo puedes negar Tu mirada pide más Lentamente te toque En mi cama te provoque Solo déjate llevar No te arrepentirás Cuando te haga el amor Yo JCR Music Seguimos demostrando que estamos a otro nivel Lika el auténtico El nene favorito El flag with baby Chandler el genio Nosotros somos la compañía de la música Desafío record Entre el bien y el mal Let's go 2019 Oye baby Solo déjame complacer tus deseos